Hola, ¿cómo están? Estoy separando cosas que tengo acá como cuadernos, periódicos, algunos sobres para ver que es reciclable y que no, porque mañana pasa el camión de la Muni recogiendo el reciclaje. Eso me parece tan interesante que se organicen y nos ayuden con el reciclaje. Mis papás ahorita están buscando algunas cosas que ya no usamos porque también van a recoger basura no tradicional, como cuando se descompone la licuadora o queremos deshacernos de algo que ya no funciona. Uy, por cierto, este domingo hay una actividad donde cierran las calles y uno puede andar en bicicleta o en patines por la calle de forma segura. Pero también ponen música, hay comidas, juegos tradicionales y la gente llega a pasar un rato en familia. También la Muni en muchos casos es la que arregla las calles. Se encargan de que los parques estén bien cuidados y organiza actividades como conciertos y desfiles de Navidad que, por cierto, a mí me encantan. En muchos cantones hasta tienen policías que nos cuidan de día y de noche. A mí me parece muy importante informarlos de lo que hacen las municipalidades. ¡Clarísimo! Así que se los dejo de tarea. Vayan a buscar qué hacen sus municipalidades y apoyen las actividades de su comunidad. Yo voy a continuar con esto. ¡Nos vemos!